Dice que aún no. No, no he comenzado. ¿Y usted? Hola. Hola, hola, Jamie. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, hola. Bien, gracias a Dios. Excelente. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, Denny. Excelente. ¿Usted no para la clase ahora? Sí, yo voy a ser el encargado. Ah, ok, teacher. Verdad que para decir buenas noches, cuando alguien viene es good evening, ¿verdad? Sí, good evening. Ajá, good evening. Ya cuando nos despedimos y cada quien se va a dormir, ahí ya dice uno good night. Ah, yo siempre decía good night. Good night se usa como más que todo para despedida, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Después todos mandaba a dormir, yo. A todos los mandaba a dormir. Sí. Todos los días se prende algo nuevo. Sí, sí, eso sí. Hola, Rodolfo. Hello. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Nice. I'm excellent. ¿Ya listos? Sí. Sí. Excellent. Vamos a ver, José, ¿de dónde, de dónde nos acompaña? Es la primera vez que lo veo. Algunos creo que ya los tengo acá nuevamente, pero en su caso no lo conocía. Ajá. Sí, 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 de aquí, de los planes del rendero. Ah, ok, ok. Nice. Excellent. ¿Y Jamie? Yo soy de aquí, de Lourdes. ¿De Lourdes? Ah, ok. Sí. Nice. Nice. En mi caso, yo soy de Metapán, así que estamos algo lejos. Ah, puya. Ahí tengo familia, en Metapán. Ah, ¿verdad? Sí, es de la terminal, de la terminal, la calle que va hacia arriba. Acá hay dos colonias, digamos, por arriba. Hay una es Jardines de Metapán y la otra es la colonia Guadalupe. Ah, quiero ver. Ya tengo años de no ir, pero después de las, hay una subida bien empinada, como dos cuadras adelante. Ah, pues sí, es en la misma colonia que yo vivo. Yo digo, sé que es la terminal. Ah, mire, qué pequeño el mundo. Sí, pequeño el Salvador. Sí. Teacher, fe, que yo tengo un pequeño problema ahorita con el internet. Si me llego a salir, es por ello. Ah, va. No se preocupe. Espero que no me vaya a fallar. Ajá, lo que se recomienda es que cuando sean las colecciones lentas, usted puede apagar su video, ¿verdad? No es necesario que lo tenga abierto, porque por veces cuando tiene su video activado, eso genera más, más ancho de banda. O sea, como que necesita más ancho de banda, entonces no lo soporta su internet, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una recomendación para evitar que lo saque. Y cuando ya tenga, lo tenga estable, ahí lo puede activar sin ningún problema. Y en la plataforma Teacher, ¿por qué no aparece el módulo 2? ¿Usted ya intentó de la página web? Sí, de allí se me da, pero en la aplicación sí no me da. Sí, la aplicación ahorita no sé por qué a la mayoría le está fallando. Entonces, habríamos que esperar. Sí, ché. Hello, María. De momento, habríamos que trabajar de la página web y cuando ya esté disponible en la aplicación, pues ahí ya va a estar todo lo que hemos hecho. Claro, sí que no hay ningún problema, pero quizás por el momento está fallando la aplicación. Sí. Bueno, gracias. Hello, Miguel. Hello, Vanessa. Welcome. Thank you. Jamie, no sé si debería de probar lo que me sugirió el teacher ahora de cerrar la sesión y volverla a abrir. Tal vez le funciona, porque yo tuve ese problema hoy temprano y no me funcionó, pero me puse en contacto con los compañeros de inglés corporativo y ya me aparece, porque a mí no me aparecía todavía el módulo en la web. Entonces, ya hoy tarde, quizás como a las 5, hice lo que el teacher me sugirió de cerrar la sesión y volver a abrirla. Y ahora sí, como a las 5 de la tarde, ya me aparecía. Tal vez Jamie ya para esta hora ya tal vez le aparece. Sí, Vanessa, en la web sí me aparece, en Google, ¿verdad? Pero en la aplicación no, eso lo estaba diciendo el teacher. Ah, ok, perfecto. Sí, es cierto, en la aplicación todavía no aparece. Ahí tiene toda la razón. Sí, muchas gracias. Bueno, hay nada más, hay que ser paciente. Ya poco a poco imagino que van a ir incluyendo eso. Pero sí, lo importante es que podamos accesar a ella desde Google. Ahí estamos bien. Hello, Javier. Welcome. Bienvenido. Thank you. Vamos a ver. Hello, Patricia. Bienvenida nuevamente. Hello, teacher. Hello. How are you? Fine, and you? How are you? Fine, fine. Thank you. Qué gusto volverlo a ver y que esté aquí con nosotros. Me encanta cómo se da la clase. De verdad, de verdad. Very, very good, good, good. Thank you. Ok, aquí estamos ya listos para el último empujoncito del año. Yes, sir. Excellent. Ya, dentro de poquito vamos a dar inicio. Ok. Por acá también tengo a Alex Díaz. Hola, bienvenido, Alex. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Gracias. Hola, Lilian. Bienvenida. Hola, Elizabeth. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bien, Fijer. Excelente. Nice to have you back. Estamos de regreso. ¿Usted también? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Mira aquí. Ya descansando un poquito, pero semana ocupada. Tengo una semana ocupada. Esta y la otra van a ser horribles para mí, pero ahí vamos. Sí, toca estar trabajando ahí bastante con los chicos. Pero ahí vamos. Ya estamos listos. A ver. Sí. Hi, Roberto. Bienvenido. Welcome to the class. Ok, thanks. Let's go. Dígame. Dígame. Quisiera. Cuando usted me habla, quisiera seguirle y hablar en inglés, pero no puedo. Va, pero la intención es lo que cuenta. Ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo. Por lo menos el I'm fine. Ahí se puede decir. I'm fine. In you. I'm fine in you. Ok. Excellent. Excellent. Thank you for joining us. Gracias por acompañarnos. Hola, hola, María. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Bien, gracias. Excelente. Hi, Katherine. Bienvenida. Welcome back. Bienvenida nuevamente. Hi, In the future. Hello, good evening. Hola, Mercedes. Hello, welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello, Eduardo. Hola, Carla. Bienvenidos. Hello. Hello. Welcome. Bienvenidos. Hello. Hello, Eduardo. Ok. Ok. So, gracias nuevamente a todos por estar acá. Vamos a dar inicio en honor a las que estuvieron temprano. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por hacer el tiempo. Y, pues, gracias por aceptar nuevamente el reto, ¿verdad? De seguir aprendiendo inglés con inglés corporativo. Ok. Así que en nombre de ellos les damos la bienvenida a este módulo principiante 2. Ok. Mi nombre es Denny González. Yo voy a estar a cargo de facilitar este módulo para ustedes. Ok. Algunos ya me conocen. Otros no. Pero ahí vamos a ir conociéndonos poco a poco. Ok. Ok. Nuevamente les reitero. Gracias por estar acá. Gracias por hacer el esfuerzo. Iniciamos ahora día miércoles y por lo menos esta semana para abarcar uno de los dos días que perdimos. Es decir, lunes y martes. Vamos a llegar hasta día viernes. No que normalmente las clases, como ustedes ya sabrán, son de lunes a jueves, ¿verdad? Pero esta semana vamos a llegar de ahora hasta el día viernes para recuperar uno de esos días. Y luego la siguiente semana hablamos de lo que vamos a hacer la siguiente semana. Ok. Así que nuevamente les doy la bienvenida y vamos a hablar un poco sobre algunas reglas de convivencia que siempre es bueno recalcarlas al inicio, ¿verdad? Primero que todo recuerde que a la hora de entrar a la clase. Ok. Asegúrese que tiene escrito su nombre y apellido. Ok. Así yo me puedo referir a ustedes con su nombre y su apellido y no por iPhone o por Samsung o lo que sea. ¿Verdad? Entonces nos aseguramos de que tengamos nuestro nombre y apellido y yo con gusto ahí me refiero a ustedes de esa manera. Ok. Así que veo que todo el mundo está perfecto. Así que estamos bien. Recuerde que en este tipo de clases no es obligación tener su cámara encendida. Sin embargo, para hacer digamos una mejor interacción y sentir como que estuviéramos en un salón de clases, lo ideal es que la tengamos encendida, pero no es obligación. No, no es obligación. Aparte de eso, los audios yo los pongo en silencio durante la clase. Ok. Para evitar interrupciones que pasa el panadero, que el perrito de la casa empieza a ladrar. Entonces, para evitar cualquier tipo de distracciones. Ok. Para que me escuchen claramente, vamos a desactivar los micrófonos. Ok. Y ya luego si usted quiere participar, ¿Verdad? Ahí en Zoom hay una opción para levantar la mano o usted fácilmente activa su micrófono y me dice que tengo una duda. Ok. Y yo con gusto le, le, le ayudo con cualquier duda que usted tenga. Me puede interrumpir, no hay ningún problema. Pero, este, mientras yo está dando la clase, ahí sí lo voy a, le voy a apagar el micrófono. Solamente si usted tiene duda, lo enciende para evitar cualquier interrupción que indicamos por ahí. Ok. Así que, así vamos a estar trabajando. Ok. Recuerde, audio apagado y video es opcional si usted lo quiere mantener encendido o no. Ok. Aparte de eso, recuerde que estamos trabajando con una plataforma, ¿Verdad? Estamos trabajando con una plataforma de inglés corporativo. Ya vamos a hablar un poco sobre la plataforma, pero recuerde que lo ideal es que usted revise las clases y trate de hacer los ejercicios antes de esta clase, ¿Verdad? No esperar a que el docente, o en este caso yo, dé la clase y luego dice, ok, como ya recibí la clase, voy a hacer el ejercicio, porque si no me dan la clase, no lo hago. Ok. No significa que vamos a hacer eso, sino que usted se puede adelantar sin ningún problema. Ok. Incluso hay gente que termina la plataforma muy rápido y ya luego solo se queda conmigo practicando, ¿Verdad? Entonces, de eso se trata. Que usted se adelante, usted vea todo lo que tenemos de contenido en la plataforma. Y luego durante la clase nosotros podemos hablar de cualquier detallito, algo que no le funcionó, o alguna respuesta que no le dio correcta y no sabe qué está pasando. Lo podemos hablar acá. O le toma una captura de pantalla y me la manda por WhatsApp. Ok. Ahí he seguido el espacio escribiendo en WhatsApp, así que ahí en cualquier momento pueden guardar mi número o simplemente escribirme ahí por privado. Y yo con gusto les ayudo con cualquier tema de la plataforma. Ok. Pero sí, acordémonos que nos podemos adelantar. Ok. Incluso hay personas que en las primeras dos semanas terminan las cinco secciones y eso está perfecto. Ok. Ok. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Eso no afecta en nada en su nota. Ok. Y recuerde que todos los ejercicios los podemos realizar una, tres, cinco, diez, cincuenta veces si es posible. Ok. Hasta poder llegar al 100%. Ok. No se nos van a quitar puntos por respuestas incorrectas ni por cualquier otro tipo de respuesta. O que no, o que solo hagamos una de las cinco por lo menos, digamos, no hay ningún problema. Ahí lo que nos interesa es que terminemos la plataforma. Ok. Porque al final debemos de pasarla con un 80% o más. Ok. Casi siempre los exámenes. Recuerde que tenemos dos exámenes. Uno al finalizar la segunda semana y el otro al finalizar la cuarta semana. Ok. Así que esos dos exámenes nos ayudan a subir nuestro, nuestro porcentaje. Ok. Así que es en lo que más vamos a tener que poner un poco más de empeño. Pero también debemos practicar todos los ejercicios que tenemos durante las semanas. Ok. Para prepararnos para el examen porque casi siempre son opciones similares. Ok. O son, o son ejercicios similares. Así que eso sería de esa parte. Recuerde, siempre nos podemos adelantar. Ok. No tengan miedo de adelantarse. Entonces ahorita nada más les voy a mostrar una encuesta por ahí y me la responden para ver cómo estamos con la plataforma. Ok. Se las voy a mandar ahorita. Por favor. Selecciona una de las tres opciones. Ok. La pregunta es, ¿Ya pude ingresar a la plataforma? Y usted selecciona una de las tres opciones. Ok. Ese es para más o menos yo tener una idea de cómo vamos. La primera opción dice, sí, ya pude ingresar y ver los contenidos. La segunda, no he, no he ingresado aún. Y la tercera, no recibir acceso para ingresar o no sé cómo ingresar. Ok. Así que usted selecciona la opción que más se pegue a su, a su situación actual con la plataforma. Ok. Para más o menos nosotros tener una idea. ¿Verdad? Y más o menos todos los días les voy a estar mostrando una encuesta similar a esta para ver en qué sección de la plataforma vamos. Ok. Siempre al finalizar la clase yo les digo, ok, después de esta clase ya podemos realizar tal actividad. Pero como les dije anteriormente, usted se puede adelantar sin ningún problema. Ok. Así que veo que ya por lo menos más del 70% ya pudo ingresar. Ok. Los que no lo han hecho, pues les invito a poder ingresar. ¿Verdad? Revisar los contenidos, revisar los videos, revisar los ejercicios y realizarlos. Ok. Recuerde que no se nos van a descontar los puntos. Si tenemos un errorcito por ahí. La cuestión es que el idioma, si no se practica, difícilmente se va a retener. Ok. Así que les invito a ingresar sin ningún miedo. Explorar la plataforma. Ok. No tengan miedo de dar clic donde sea porque de eso se trata, ¿verdad? De que exploremos y de que veamos los contenidos, los videos. Ok. Y que hagamos los ejercicios. Así que gracias a los que ya votaron. Ok. Voy a parar la votación por acá. Eso es nada más para más o menos yo tener una idea. Ok. De cómo vamos y creo que la mayoría ya pudo ingresar. Como repito, los que no han ingresado, no tengan pena. Ok. Recuerde que tenemos por lo menos esos días para poder ingresar. No lo deje para la última semana porque ahí se nos van a acumular todos los ejercicios. ¿Verdad? Así que vamos a dar inicio nuevamente a los que se acaban de integrar. Bienvenidos. Gracias por confiar en inglés corporativo nuevamente para aprender inglés. Mi nombre es Danny González y vamos a iniciar. Ok. Perdón. Antes de continuar. Recuerde que los videos, esos videos siempre se graban y se suben a una playlist de YouTube. Ok. ¿Dónde encuentro esa playlist? Pues es muy fácil. Usted cuando entra al chat, cuando entra, porque me imagino que a todo mundo le mandaron la información, tanto para ingresar a Zoom como entrar al grupo de WhatsApp, ¿verdad? El grupo de WhatsApp es uno nuevo. No es el mismo que utilizamos anteriormente, sino que es uno nuevo. Y en la parte de arriba donde ve como el código del curso, usted le da clic ahí y le aparece una parte donde dice... Ah, no. Creo que ahora no la han puesto. Ah, no. No han puesto los enlaces, creo. Ah, bueno. No los han puesto. Pero al final de la clase yo les voy a compartir el link para que lo tengan ahí guardado, porque igual en la información que les compartieron, donde estaba el link para el grupo de WhatsApp y para esta clase, ahí mismo está el link para la playlist de YouTube. Ok. Entonces en ese link usted va a poder ver todas las clases, incluida esta, por si, no sé, cualquier emergencia, ¿verdad? Nosotros no podemos atender a una clase. Fácilmente vemos ese link y ahí van a estar publicadas todas las clases por tema y por fecha. Ok. Para que usted lo pueda revisar en caso de alguna emergencia pasa y no podamos estar en clase, pues no se puede perder de nada y ahí va a estar la información en YouTube. Ok. Así que al final de la clase me acuerdan ahí en el chat de mandarles el link. Ok. Por si acaso no lo tienen. Así que no sé si hasta acá hay alguna duda. En cuanto a las reglas, en cuanto a cómo vamos a trabajar, es muy similar, ¿verdad? Es muy similar al módulo pasado y si es primera vez, este... Ah, ok. Ah, los anteriores. De los anteriores sí también ahí compartí el link por ahí. Los anteriores lo puede ver, pero también le voy a compartir el nuevo, ¿verdad? También le voy a compartir el nuevo. Quiero ver. ¿Alguna duda? ¿No? All right. Para los que son nuevos, recuerde que estamos por apoyarle, ¿verdad? Si usted en cualquier momento tiene alguna duda de cómo accesar a la plataforma y todo eso, no dude en preguntarme y yo con gusto le explico. Para los que ya estamos acá, ya tenemos la experiencia de la vez pasada, ya sabemos cómo manejar todo esto, ¿verdad? Pero igual, cualquier duda ahí, si no se olvida algún detalle, no dude en preguntarme, ¿ok? Así que vamos a dar inicio. Nada más déjeme compartir eso por acá. Los voy a poner a todos en silencio. Y recuerde, si usted quiere participar, libremente activa su micrófono y con gusto vemos cómo le ayudamos, ¿ok? Así que bienvenidos al principiante, el principiante 2, ¿ok? Mi nombre es Denny González y vamos a iniciar, ¿ok? All right. Para iniciar tenemos una pequeña conversación para calentar motores, ¿ok? Tenemos una pequeña conversación entre Ashley y Jason, ¿ok? Eso van a ser nuestros dos participantes. Mientras yo lo leo, usted si quiere le toma captura de pantalla. Si no, ya voy a compartir la captura por ahí por WhatsApp, ¿ok? O le toma foto. Pero si no, ahí se los comparto por medio de WhatsApp, ¿ok? Ahorita quiero que pongan atención a cualquier detalle de pronunciación o de palabras que no hayan visto anteriormente y yo con gusto le ayudo en esa parte, ¿ok? Así que voy a empezar con Ashley. Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It is downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So, they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok. Alright. Vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna palabra acá que no reconozcan? O que quieran que practiquemos la pronunciación. Suburbs. 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 Ajá. Ya vamos a ver qué significa suburbs. Eh. Me decía. Downtown. Downtown. De hecho, tenemos dos veces la palabra downtown. Así que ya vamos a ver qué significa. Ajá. ¿Alguna otra? Near. Near. Ok. A ver si lo tenemos antes. No. Aquí está. Near. Ajá. ¿Alguna otra palabra? Suburbs. Slow. Slow. Ok. Slow. Ajá. ¿Alguna otra? Entonces, fija, acá estamos utilizando una de las palabras que vimos en el módulo pasado, ¿verdad? Que eran los possessive ranos. Por ejemplo, yours. Sisters. Ok. Ahí subimos, ahí estamos utilizando de esas palabras que ya vimos. Ok. ¿Alguna otra? Si no, procedo a explicarle lo que significa. Ok. Suburbs. Suburbs. Ok. Significan suburbios. Es decir, las afueras de la ciudad. Ok. Suburbs. Se dice con A en lugar de la U. Ok. Suburbs. La primera U es una A. Suburbs. Ok. Nada más para cuestiones de pronunciación. Sobre que así se escribe suburbs. Ok. Pero se dice suburbs. Suburbs. Significa las afueras de la ciudad. Ok. Luego tenemos lo opuesto que sería downtown. Que sería el centro de la ciudad. Ok. Ok. Downtown. Luego tenemos acá near. The train doesn't stop near our house. Cerca. Ok. Near. Ahí nos imaginamos que la E y la A es una letra I. Ok. Near. Y finalmente slow. Ok. Cuando diga esta palabra no diga la letra E al inicio. No diga slow. Sino que nada más haga el sonido de la S y luego dice low. Slow. Ok. Slow. Porque si no decimos slow y eso suena bien español. Porque usualmente nosotros en español no tenemos únicamente la S al inicio. Sino que tratamos de poner E antes de una palabra. Ok. Slow. Ok. Así lo tratamos de decir pero no es así. Es slow. Ok. Solamente la S. Slow. Significa lento. Ok. It's really slow. Es muy lento. Ok. Es realmente lento. Ok. Así que ahí tenemos esas palabras. Lo voy a leer una vez más. Y luego practicamos en grupitos. Ok. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok. So ahí tenemos la conversación. Por ahí creo que una compañera ya lo compartió. Así que muchas gracias. O compañero, perdón. Ya lo compartió nuestro compañero. Así que ahí fácilmente puede ver la conversación. Y ahorita vamos a hacer grupos pequeños. Ok. En los grupos pequeños se turnan una persona que sea Ashley y otra persona Jason. Y luego intercambian roles. Ok. O que otras personas sean una persona diferente. Ok. Así que vamos a formar ahorita los grupitos. Ok. Ahí en su pantalla va a aparecer un botón que dice unirse. Ok. A un grupo pequeño. Creo que es un botón azul. Ok. Le dan unirse. Ok. Or join. Y ahí va a estar junto a su grupito. Y cada uno toma un rol. Ok. Ya sea Ashley o Jason. Así que aquí vamos. Por favor, acepte la invitación. Tenemos cinco minutos para practicar. Ok. 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 Vamos a ver Florencia. Acepta la invitación, por favor. Ahí está. Elizabeth, Florencia. Soy Jason. No, it is my sister. She has a new job. And she tries to work. Is her job here in the suburbs? No, it is doctor. My parents use public transportation. My parents work downtown, but they don't try to work. They use public transportation. The bus on the train? The train doesn't stop near our house. So, they have to take their bus on the bus or the train. They tie that does not stop near our house. They have to take their bus is right slow. That's too bad. Ok. 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 No sé. Que. En español. Hay dos personas más. Sí. En Marielos. Ajá. 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 ¿Quién va a ser Ashley? ¿Quién va a ser Jason? Gabriela, hello Mariela, hello, hello Quizás no les funciona Sí, quizás tienen problemas con el micrófono Ahora sí ya la escuchamos Mariela Sí Te voy a hacer yo aquí Ah, ok ¿Vustó a hacer Ashley? Sí Ah, va, le voy a dar yo con Jason Si quiere inicia usted Lines, car, Jason Is, is your No, it's my sister's She has a new job And she drives to work Is her Joy Her in the Southern No, it is downtown My Sparring world downtown Good that They don't drive to work They just The bus Or the train The train Don't Stop Near Your House Today How To take The bus The bus Is Running Slow That's too bad Ok Excellent Thank you Alright Dice nuestra compañera que no le funciona el micrófono Por eso no se puede ingresar No problem Vamos a regresar ya al grupo principal Ok Gracias Finish teacher Hello, hello Ok Excellent Alright Now let's continue Ok Let's continue La siguiente parte La vamos a ver en la plataforma Ok Así que si por casualidad usted no ha ingresado Dígame Hola, hola Por ahí me dijeron teacher Fíjense que con Vanessa y Miguel no funcionaba la señal Sí, sí, creo que hay varios que están teniendo problemas con la señal No se preocupen Está súper mala Sí, sí, sí No se preocupen Alright Entonces Bueno A los que no han entrado aún a la plataforma Y no saben No sé Tal vez no saben cómo entrar Recuerde que cuando usted ingresa le van a aparecer sus cursos, ¿verdad? Anteriormente me imagino que le va a aparecer inglés principiante módulo 1 Y luego le va a aparecer inglés principiante módulo 2 Cuando nosotros entramos Le puede dar en ver curso o en las letritas azules De cualquier manera le va a funcionar Y ahí le van a aparecer las 5 secciones En esta primera y segunda semana tenemos que ver las primeras 3 secciones Ok Así que vamos a correr un poquito con los temas Para cubrir las 3 secciones Luego en la semana número 3 Vamos a ver la sección número 4 Y en la última semana que sería la semana número 4 Veremos la sección número 5 Ok Vamos a iniciar con la sección número 1 Y vamos a ver un poco de vocabulario referente a transportation Ok A transportation Vamos a ver los diferentes métodos que tenemos de transporte Ok Ok Y vamos a aportar un par más por acá Ok En caso En caso No No tengamos todos los transportes acá Ok Así que Vamos a ver los que tenemos acá en plataforma Y luego Vamos a ver si agregamos un par más Ok Así que Déjenme nada más Lo acomodo en la parte donde vemos el vocabulario Y ahorita les explico la pronunciation Y las diferentes opciones que tenemos para Para usarlo Ok Déjenme nada más un minutito Ok So aquí tenemos Transportation in the USA Que perfectamente se puede Aplicar a nuestro A nuestro caso ¿Verdad? Top 8 ways to get to work Las maneras más fáciles de llegar a nuestro trabajo Number 1 Drive Ok Acá solo estamos utilizando el verbo Ok Como cuando utilizamos driving Pero en este caso Lo estamos utilizando de manera normal Ok Drive Y perfectamente podemos incluir Drive a car Ok O drive my car Ok Así que ahí tenemos la primera opción La segunda opción sería walk Ok Que sería caminar Ok Si su trabajo está cerca de su casa Pues walk Ok Walk Ahí este Como que nos olvidamos de la letra L Ok Walk Walk Ok La tercera Take the bus Take the bus Ok Ahí tenemos una imagen ilustrativa Take the bus In the United States Tenemos Take the subway Ok Take the subway El subway La diferencia es que el subway va bajo tierra Ok Bueno va en ambos Va Digamos como al nivel de la calle O puede ser que sea encima Pero también va subterráneo Ok Take the subway The subway Mayormente está bajo tierra Ok Subway No tenemos eso acá en El Salvador Take the train Ese sería digamos el que comúnmente solo es sobre tierra Ok No va bajo tierra Entonces en este caso es take the train Ok Anteriormente Teníamos ese Ese transporte acá en El Salvador Take the train Otra sería ride a bike Ok Ride a bike En este caso es montar una bicicleta Ok Así que no podemos decir use a bike Sino que obligatoriamente tenemos que utilizar ride Ok Ride Ahora con el verbo ride Tenemos diferentes opciones Por ejemplo Puedo decir Ride a bike O ride a bicycle Que sería la otra ¿Verdad? Ok Ride a bicycle También puedo poner Ride a horse Ok Que sería montar un caballo Ok Ride a horse O incluso puedo utilizar el mismo verbo Ride A motorcycle Ok Que sería una motocicleta Ok Así que tengo ese verbo Para esas tres situaciones Ok Ride a bike Or Ride a bicycle Ride a horse Que sería un caballo Y ride a motorcycle Ok Así que ahí tengo esas opciones Bueno Acá tenía ride a motorcycle Ya se las acabo de dar ¿Verdad? Ride a motorcycle Si se fijan Es el mismo verbo Para ambos casos Que es montar Nada más que el vehículo Es diferente ¿Verdad? Y Take A taxi O Take a cab Ok C-A-B C-A-B Que significa taxi también Ok Nada más que cab Es mayormente utilizado En Europa Ok A cab Ajá A cab Take a cab Or take a taxi Ok De ambas maneras Se puede Vamos a ver ¿Qué otros medios de transporte Tenemos en El Salvador? Que no los menciono en la lista Por ejemplo Ride a horse Ok Eso es Todavía es comúnmente usado ¿Qué otros tenemos? Ajá Mototaxi Ah Ok Take a Well I'm not pretty sure Yeah I'm not pretty sure If it's mototaxi In English I'm going to look for it Lo voy a buscar Ok Ok Badia Pongámosle así Ok Tarea Ajá Tarea Tarea Take a mototaxi Ok Excellent En este caso Como es similar a un taxi Ahí tendremos que decir Take a mototaxi Right Porque no es ride Porque no lo manejamos nosotros Sino que tiene su conductor ¿Verdad? ¿Alguna otra? Que no tengamos por acá Motorcycle Ajá La motocycle Que sería ride a motorcycle Ya lo tenemos por acá Montar una motocicleta Ajá Take a plane Tomar un avión ¿Verdad? Take a plane ¿Me decía alguien por ahí? Sí Teacher Lo que es el Uber Entra en drive Drive Eso sería como taxi En realidad No es un amarillo ¿Verdad? Ahí Lo que nosotros usamos Para Uber No sería take a taxi Sino que sería Take an Uber Así le llamamos An Uber Ajá Take an Uber Ajá Tomamos un Uber Ajá Take an Uber Ajá 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 Take an Uber Ajá ¿Por qué le ponemos an? Ah Porque la siguiente letra Es una vocal Ajá Entonces en ese caso Tengo que poner an Ajá Me decían Take a plane Or take an airplane Ajá Tomar un avión Ok En algunos casos Cuando queremos ir a otros países ¿Verdad? Esa sería la mejor opción ¿Alguien más? Es lo mismo que avionetas El avión Sí Ajá Casi siempre avionetas Se dice plane Pero se puede para ambos Pero casi siempre es Es más como un plane Para avionetas Ajá Ajá Patines Ah Creo que es Rollerskate Ops Rollerskate Pero con el verbo Sería Go on Rollerskate Si no me equivoco Sería go on Rollerskate Una muy común Sería pedir ride ¿Verdad? Lo que uno dice pedir ride Es un medio de transporte Que es aceptable Porque uno no va manejando Sino que a uno lo lleva ¿Verdad? Entonces en ese caso Para pedir ride Uno dice Ask For A ride ¿Ok? En este caso Esta es la palabra Que se utiliza en inglés ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros En español decimos ride ¿Verdad? Decimos el mentado ride ¿Ok? Pero en realidad Esta palabra no existe Esta palabra viene del inglés Que significa Ride ¿Ok? Que es igual a la Ride a motorcycle Y ride a horse ¿Ok? Nada más que esta frase Significa Es Llevar a alguien Como Dame un aventón ¿Verdad? Ask for a ride ¿Ok? Ajá Así se dice en inglés Ask for a ride Ajá Take a ship Ship Ah Take a ship Ok Ajá Or A boat Un barco o un bote Ajá Take a boat Ajá Ajá Alright Excellent Ok Nice Helicopter Ah An helicopter Oh wow Ajá Take a helicopter Ok Excellent No sé si aplica Pero Ambulance An ambulance Bueno si es en caso de emergencia Si podría aplicar ¿Verdad? De los viajes más horribles Que puede tener Ajá Take an ambulance Microbús ¿Cómo haría? Ah Excellent Ajá Microbús Lo vamos a poner abajo del Uber Ahí sería Take a minibus Ajá Take a minibus Ahí se dice microbús No se dice microbus Porque eso es una palabra en español En inglés se dice minibus Porque micro es algo microscópico En inglés Entonces obviamente el bus no es microscópico Entonces se le dice minibus En inglés Ajá All right Ahora la pregunta que le voy a hacer es How do you get to school? ¿Cómo llega a su escuela? O how do you get to work? ¿Cómo llega a su trabajo? Ok Y lo que quiero que haga es muy simple Únicamente va a poner I Y luego va a poner el verbo Ok Junto a la acción Que usted realiza Para llegar a su trabajo O para llegar a su escuela Ok En el caso de los que no le está funcionando el micrófono Me lo pueden escribir por chat Y yo con gusto Lo leo Ok Por ejemplo acá tengo En caso fuese para mi escuela ¿Verdad? O para mi universidad I drive my car to school Ok En el caso de que yo tome el autobús Para el trabajo I take the bus to work Ok Es importante que le pongamos Ese complemento Ya sea para trabajo O para escuela Ok Así que Piénselo ahorita Que medio de transporte utiliza Para llegar ya sea a su trabajo O a su escuela Ok Así que acá teníamos los principales Ok Y acá tenemos Los que acabamos de Los que acabamos de ver Ok Así que únicamente va a poner I Al inicio Y luego la frase Y luego me dice si es para To school O to work Ok Y le voy a preguntar individualmente A uno por acá Dígame José Sería Bueno La mía I ride A bike To work Excellent Ok I ride a bike To work Excellent Nice Vamos a ver Miguel Rivera How do you get to work? Miguel Si no vamos a ver Jamie How do you get to work? Jamie Cómo llega a su trabajo? Richard, cómo se dice Este Cómo se dice Microbus? Aquí está Minibus Minibus De De Minimus Ahí sería Con la oración sería I take a minibus Ajá Que ahí sería yo I take a minibus Ajá Ajá Entonces la oración completa sería I take a minibus To work Or to school Ahí Ahí donde sería Iglesia Ah To church Ajá To church Ok Excellent Por acá me dice Gabriela I take the bus To school Miguel me dice Ah ok Ok Miguel no se preocupe Si quiere lo escribe en el chat Ok Yo con gusto lo veo Vamos a ver Carla Carla Alas How do you get to work Or how do you get to school? Cómo llega su trabajo? Cómo llega su escuela? I take The bus At University To the university Ajá To the university Ok Excellent Roberto Roberto Rías How do you get to work? Or how do you get to school? I take I take A car My work Ah ok I take In my car What my work Cómo sería para car? Ajá A drive Ajá A drive Ajá Ajá My car A car Ajá To work Ajá Excellent Ok I drive My car To work Nice Wendy Hernandez How do you get to work? Or how do you get to school? Por acá nos dice Jackie I drive my car To work Excellent Miguel I take An Uber To work Excellent Ajá Wendy Si no vamos a ver Catherine Alvallero Hello Catherine Cómo va? Cómo llega su trabajo? Cómo llega su escuela? Ajá I go I walk To work I walk To work Ah ok Nice Ajá Camina su trabajo Excellent Florencia Hello Florencia How do you get to work? Or how do you get to school? Patricia How do you get to work? Or how do you get to school? I ask for a ride To university I ask for a ride To the university Excellent Catherine Thank you And finally Vamos a ver Juan Panameño How do you get to work? Or how do you get to school? Cómo llega su trabajo? O a su escuela? O a su universidad? Ajá I ride a motorcycle to work I ride a motorcycle to work Excellent Ok Nice Nice Ok Perfect Thank you so much Ok So Vamos a continuar Déjame ver Creo que esto es Alte yo Ok Ok Dígame María Ajá I take I take A minibus To work I take a minibus To work Excellent And sometimes And sometimes Ajá I take I take an Uber Or taxi Ah You take an Uber Or a taxi Excellent Ajá Thank you so much Ok Thank you so much So Esas son algunas de las frases Ok Así que quiero que les recuerde Ya que esas son Son algunas frases Que están relacionadas A lo que vamos a ver ahorita Ok Que nos quedan un par de minutitos Vamos a adelantar un poquito Ya que esas son más que todo Cuestiones de De vocabulario Ok Que ahorita nos van a ayudar A que nosotros Nos podamos expresar Un poquito más Ok So Lo primero que vamos a ver Es Algo que se llama Simple present Ok Simple present Que va a ser una de las primeras cosas De vocabulario De mejor dicho De gramática Que vamos a ver Entonces nosotros El presente simple O el simple present Lo utilizamos Para hablar sobre Información nuestra Ok Eso significa Facts Ok Información nuestra O sobre nuestras Routines O sobre nuestras rutinas Ok Entonces vamos a aprender Más adelante Ese tipo de vocabulario Que nosotros podemos utilizar Con Con las Con las Con las rutinas Ok Por ejemplo En mi caso Yo soy un docente I am a teacher Ok Entonces algo real mío Es que I work in the university Ok Entonces es algo Es algo mío In the university Ajá So eso sería algo Algo propio mío Ok Algo verdadero Sobre mí Por ejemplo Otro ejemplo Puede ser I live with my wife Ok Vivo con mi esposa She works in a hospital Ok Ella trabaja en un hospital Así que Es parte de la rutina De ella Ok Así que también Lo puedo mencionar Cuando hablo de mis rutinas Ok Every morning When I take the bus to work Ok Ahorita que usted me estaba diciendo Cómo llega a su trabajo De hecho me está diciendo Información real suya Y es que es parte de su rutina ¿Verdad? Porque casi todos los días Cuando va a su trabajo Cuando va a la U Cuando va a la escuela Hace lo mismo Ok You take the bus You take an Uber You take a taxi Ok Entonces esto es lo que vamos a ver ahorita Ok Que serían Daily routines Ok ¿Qué son las daily routines? Pues son Son frases que nosotros utilizamos Y que le podemos incluso agregar una hora Ok Por ejemplo Wake up Wake up Wake up significa levantarse Ok Mejor dicho despertar Ok Despertar Wake up Ahora a esta frase Si se fija Está compuesta por un verbo Y por un complemento Ok Entonces esto de los verbos Va a ser muy esencial Para la siguiente parte Porque si se acuerda En los transportes Teníamos Take an Uber Drive a car Ride a motorcycle Ok Todas esas frases Tenían un verbo al inicio Ok Y luego para hacer la oración Pues fácilmente Solo le agregué a la persona En mi caso I drive my car Ok Entonces así funcionan también Estas daily routines Ok Son frases Que nos ayudan a decir Lo que nosotros Nosotros hacemos Durante el día Ok Por ejemplo Acá tengo cosas Que yo hago In the morning Ok In the morning Por ejemplo Wake up Que sería despertar Luego cuando ya me decido Digo ni modo ¿Verdad? Me tengo que bañar Sería get up Ok Que sería levantarse Ok Wake up Despertar Get up Ya sería levantarse Luego tenemos Take a shower Ok Ni modo Cuando el agua Está bien helada Right Take a shower Ok Take a shower Igual tenemos un verbo Ok Tenemos un verbo Que sería take Take a shower Get dressed Ok Get dressed Que significa Vestirse Ok Get dressed La siguiente Brush my teeth Brush my teeth Ok Brush my teeth Ok Que sería cepillarse ¿Verdad? Cepillarse los dientes Brush my teeth Luego Have breakfast Ok Have breakfast Ok Y luego siempre en la mañana Go to school Ok Tal vez voy a mi escuela O Go to work O Go to the university Ok Ahí depende el caso De cada una ¿Verdad? Y finalmente I start work At Y digo la hora ¿Verdad? A cada una de estas Le puedo incluir una hora Por ejemplo I take a shower At Siempre vamos a utilizar Esta letra de A-T At Para hacer referencia A la hora En la que realizamos Las cosas Ok Pero ahorita Nos enfocamos Nada más En las actividades Ok So I wake up I get up I take a shower I get dressed I brush my teeth I have breakfast I go to school Or I go to work And I start work Ok Empiezo a trabajar O start classes Ok Empezar las clases Ok At Y digo la hora ¿Verdad? Entonces todo esto va a depender De lo que usted haga Ok De lo que usted haga Si se fija Todas las actividades Tienen un verbo Wake Get Take Get Brush Have Go Start Ok Todos son verbos Así que Vamos a tener que poner Atención bastante A los verbos Pero ahorita vamos a practicar Fácilmente lo que alguien Hace en la mañana Ok Entonces ¿Cómo hago para hacer Una oración? Fácilmente le pongo I Al inicio Es decir yo Y luego pongo la actividad Por ejemplo In the morning En la mañana I wake up I get up I take a shower I get dressed I brush my teeth And I have breakfast Ok Así que fácilmente Solo le pongo I Y luego le pongo Lo que yo hago Ok Ahora usted me va a decir Tres actividades Que usted hace en la mañana Yo sé que las hace todas ¿Verdad? Bueno espero que las haga todas Hasta que se bañe Right Pero Este Ahorita solo quiero que me diga tres Ok Las favoritas digamos Ok Vamos a ver Le voy a preguntar a Iris Guzmán Let's see Iris Dígame sus tres favoritas In the morning I No son mis favoritas Porque ninguna me gusta En la mañana Ok Dígame la que La que menos Le pesan In the morning In the morning I get dressed I brush my teeth And I have breakfast Excellent Breakfast No sé cómo se pronuncia Breakfast Breakfast Excellent Yes Thank you Lilian Vamos a ver Lilian Tell me three In the morning Ok In the morning I Get up I Take a shower ¿Cómo se pronuncia? Take 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 a shower Take a shower And I Have breakfast And I have breakfast Excellent Ok Breakfast Thank you Acuérdémonos que Take sería como Take a bus Take a taxi Es el mismo verbo ¿Verdad? Nada más que en diferente contexto Vamos a ver Gloria Rivera Hello Gloria Tell me three In the morning Dígame tres In the morning Ok In the morning I brush my teeth I have Have Breakfast No sé cómo se pronuncia eso Breakfast Breakfast And Breakfast Ok And Get up I get up And I get up Ok Excellent Thank you Thank you Vamos a ver Eduardo Tell me three Dígame tres Brush my teeth Go to work And take a shower Ok Pero me faltó ahí el sujeto ¿Quién hace eso? I I Ajá It's the morning Ajá It's the morning Brush my teeth Ajá I I I Take a shower I Take a shower Ajá I Take a shower Ajá I Go to work Excellent Ajá Thank you so much Y finalmente Le voy a preguntar Let's see José Valle Tell me three Dígame tres Sorry Tenía apagado el micrófono No Don't worry Ajá In In the morning Ajá I Get up Ajá I get up Ajá 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 Take I Take a shower Ajá 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 Go to Work And I go to work Excellent Ajá Nice Thank you so much Ajá Thank you so much Excellent Ok Vamos a ver ahora entonces la segunda parte Ya que vimos lo que hacemos en la mañana Vamos a ver algunas actividades que probablemente hacemos In the afternoon Ok En la tarde Ok En la tarde Por ejemplo In my case I have lunch Ok Que sería almorzar ¿Verdad? I have lunch I do my homework Ok I do my homework Hacer mi tarea I take a break Tomo un descanso Ok I take a break I finish work Ok Or I finish school Ok Depende ¿Verdad? Depende del caso de cada uno Que sería terminar el trabajo Terminar de trabajar O terminar la escuela ¿Verdad? Go back home Esta frase significa Regresar a casa Ok Go back home Go back home Luego tengo arrive home Luego tengo arrive home Arrive home Que significa llegar a casa Ok Arrive home Y finalmente watch tv Ok Watch tv Que sería ver televisión Right Así que nuevamente Quiero que elija tres Ok Ya para finalizar Porque tengo otra clase Por ahí Me imagino que van a estar Esperando los estudiantes Así que quiero ver rápidamente Juan Panameño Tell me three Dígame tres In the afternoon I had a lunch At 2 o'clock Ah ok Excellent The time In the afternoon I go back home At 5 o'clock Ok Excellent In the afternoon I arrive home At 6 o'clock 6 o'clock Ok Excellent Nice Thank you Thank you Vamos a ver Catherine Let's see Catherine In the afternoon I have lunch I do my homework And I watch tv Excellent Thank you so much Vamos a ver Midori In the afternoon Dígame tres In the afternoon I have lunch I watch tv I read a book I read a book Oh you read a book Excellent That's not in the list But that's perfect But that's perfect No está en la lista Pero es perfecto Excelente Thank you Y finalmente Voy a terminar con Elizabeth Elizabeth Gomez Vamos a ver Elizabeth Dígame tres Please In the afternoon I have lunch I take a break I go to back home I go back home I go back home I go back home Excellent Ok Excellent Thank you so much Nada más nos hace falta uno Que sería Que sería en la noche Ok Pero eso lo vamos a ver mañana Por cuestiones de tiempo Ok Porque creo que el otro grupo También me va a estar esperando Así que las disculpas del caso Pero thank you so much Ok Gracias a todos Por su participación Espero verlos mañana Ok Por el momento No vamos a poder hacer nada En la plataforma Porque me hace falta Darles un detallito Que eso lo vamos a ver El día de mañana Pero Los invito a que ingresen Ok A que exploren ahí La plataforma Que vean los videos Se atrevan si es posible Hacer uno que otro ejercicio No hay ningún problema Ok Y cualquier duda Ahí estamos por medio de WhatsApp Ok Así que Have a good night people Pase una feliz noche See you tomorrow Ok And bye 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 teacher Bye 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 bye